¡Ahhh! 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 Te quiero confesarles algo de mis sentimientos, algo que recorre el fuego como un torrente de fuego. ¡Ahhh! 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 Castión por el círculo, poderoso sin tu rol Que no soy un niño, de tantos emociones Que no soy un amor a corazones Que no soy un niño, que no soy un niño Quiero girar que no seas un niño, que no soy un niño Que no soy un niño, que no soy un niño Que no soy un niño, que no soy un niño Y ahora está que salga Que no la voy a decir No la aguante, es parte de la mar Que aun por el circo de los dos unidos Que me estáis viviendo con tus emociones Que caigo suyo, enamorazo de mi corazón Que es un gusto y mucho yo Los roles y los santos Los roles Vamos El viernes Vienes para allá? Bueno, allá nos vemos Ok Vamos a llegar al marido Gracias. Gracias.